Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a enfocarnos un poco en cómo hemos hecho funcionar nuestras aplicaciones Y básicamente les voy a hablar acerca del código de barras Lo he implementado bastante en aplicaciones como la de carnet o en control de inventario Y pues básicamente lo que hacemos es imprimir un código de barra Se preguntarán algunos si funcionará o no funcionará el código Porque si aplicamos código de barra, alguna etiqueta, la finalidad sería que se pudiera leer con un escáner Y sí, ese es el propósito principal y es por eso que uso el código de barra Y sí, sí es legible con un escáner Lo aseguro porque yo lo he aplicado en mi trabajo y me he encargado de que funcione Ahora bien, existen varios tipos de fuentes para código de barra En mi caso yo uso la Free 3D9, o la 3D9 extendido Esta fuente básicamente es legible con escáner de barra lineal, doctores lineales Y este tipo de escáner, la ventaja que tiene Es que puedes mezclar letras y texto Algunos fonts solo te permiten usar texto, otros solamente letras Otros no te permiten algunos caracteres especiales Ya saben, la ñ, el... puede hacer guión bajo Algunos no te lo permiten El Free 3D9 que yo lo he usado me ha permitido usar carteras especiales Mezclar letras y números Y es por eso que yo lo uso para mis códigos de barra Así que lo que haremos hoy es explicar básicamente cómo funciona Esto es muy sencillo Así que trataré de explicarlo lo más rápido posible Primero que nada tenemos que tener nuestras fuentes, nuestro font Y para esto tenemos dos maneras de instalarlas en nuestra máquina Una de ellas es Dándole clic derecho y le damos a instalar O le damos doble clic, desinstala Damos clic derecho a instalar Y automáticamente ya se instala O sea, no tiene mucha ciencia ni nada O podemos copiar la fuente Abrir nuestro panel de control Nos vamos a la opción de fuentes Y estando en nuestra acción de fuentes Pues lo pegamos Y así de sencillo ya están instaladas nuestras fuentes Con las que podemos trabajar Ahora Les mostraré cómo funciona Cómo hacerlas funcionar Porque Porque Si nosotros nos vamos a nuestro Excel Y Le cambiamos Le Digamos que A esta celda Específicamente Le cambiamos la fuente Y le ponemos nuestra fuente que instalamos Luego escribimos texto Vamos a ponerle Casa Casa 20 10 Supongo Bueno Vamos a centrarlo Y le vamos a dar tamaño Y automáticamente Vemos que tenemos nuestro código de barra Si nosotros queremos Simplemente dar una apariencia De código de barra Pues ya la tenemos Ya tenemos nosotros Esta apariencia Ahora bien No es funcional 100% ¿Por qué? Porque si nosotros queremos leerla con un escáner No nos va a detectar nada No nos va a leer nada el escáner Para esto Tenemos que hacer un truquito en Excel No es básicamente un truco Sino que básicamente configurar Y Pues yo lo tengo aquí O que tengo archivos no para aparte Para que nos tengamos una idea En este caso Pues yo aquí Como pueden ver Yo tengo un igual Comía Asterisco Comía Aftersand Tenemos el nombre El hacer de este caso Luego aftersand Comía Asterisco Comía Yo lo hice de esta forma Para no estar manipulando directamente La celda Porque en este caso Si yo quisiera aquí cambiar Casa 2011 Tendría que estar manipulando el texto Y esto es un nuevo Pero yo haría más trabajo Haremos las ambas pruebas Pues colocaremos Comía Asterisco Comía Aftersand Después de nuestro texto Colocamos de nuevo Vamos a ver si no me equivoco Sería así Nuevamente Comía Asterisco Comía Si Vamos a revisar Y así es Y automáticamente Ustedes ven que nuestro código cambia Si cambia Porque se alarga un poco Y todo esto Pero Ya de esta forma Ya lo mantenemos Legible Y aquí ven que nuestro código Es un poco grande Y todo Pero es Muy legible Ya de esta forma Nosotros ya podemos trabajar Con nuestro código de barra Ya podemos Leerlo Podemos escanearlo Y nos funcionará Perfectamente Otra forma Que podemos Implementarlo Pues sería Digamos Como con una celda Una celda Y ponerle Casa 2115 Entonces En nuestra configuración Vamos a colocar Igual Y aquí Colocaremos EG3 Y esta es otra manera Para nosotros No manipular la celda Sino simplemente Cada vez que cambiamos Aquí Vamos a poner El Lolo El Lolo Si Automáticamente Automáticamente Nuestra celda Cambia Y así es Como funciona Un código de barra Un código de barra Lineal Específicamente 3D9 Así es Básicamente Con todo Ya nosotros Si queremos Hacer un diseño O algo Por ejemplo Aquí colocamos Tomate Libra Y pues Este básicamente Sería el precio Si suponer Cuesta 20 15.50 Y esto Y esto Nos escaneará Básicamente A la información De esto Si yo quiero saber Cuál es el precio De esto Pues eleva Un código de barra Y automáticamente Me va a decir 15.5 Y así podemos Hacerlo sucesivamente Y es así Como funciona Nuestro Nuestro código De barra Así que Espero les sirva Hayan tomado nota De cómo Hay que hacer Para hacer funcionar Un código de barra Ya sabemos Repasamos Usamos Comillas Asterisco Comillas El signo de Asperson No sé Cómo se le dirán En su lugar Luego Pues la celda O el texto Luego Sin dudas Personalmente Luego Comillas De rico Comillas Y de esta manera Dejamos Listo Nuestro código De barra Espero Les sirva Este video Si les gustó Pues denle like Y suscríbanse Y nos vemos En la próxima Con nuevas aplicaciones Bye